Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y orarnos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Rafa La fe Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar De amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Y amarnos más Besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Conocí mujeres de muchos tamaños Rubias, morenitas, placas y gorditas Las quería todas, tal vez por igual Pero no hubo una que me hiciera llorar Pero un día alguien tocó mi corazón Me hizo ver por fin que era el amor Y fue quizás quien yo menos pensé Era una niña inocente en el amor Me conquistó, no con su seducción De su mirada ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña, dueña de mi corazón Te doy mi vida y mi alma toda entera Me sentí el más hombre de todos los hombres Pues muchas mujeres tuve yo a la vez Y hoy la más humilde me tiene a sus pies Y hasta mis amigos se burlan de mí Yo me burlo de ellos, pues yo soy feliz La vida bonita Yo la vivo así Pero un día alguien tocó mi corazón Me hizo ver por fin que era el amor Y fue quizás quien yo menos pensé Que era una niña inocente en el amor Me conquistó, no con su seducción Fue su mirada ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña, dueña de mi corazón Te doy mi vida y mi alma toda entera Pero un día alguien tocó mi corazón Me hizo ver por fin que era el amor Y fue quizás quien yo menos pensé Que era una niña inocente en el amor Me conquistó, no con su seducción Fue su mirada ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña, dueña de mi corazón Te doy mi vida y mi alma toda entera Música Ya no me dejaré besar Porque me duele Sé cuando alguien te hace preguntas Referente a mi persona Referente a mi persona ¿Qué estoy haciendo yo contigo? ¿Por qué no me voy ahora Si conmigo no buscas algo formal? ¿Qué me pasó? ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué me enamoré? Música De quien no me convenía De quien no me quería Música 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 Ya no te volverán a ver Música Abre la puerta para irme No me intentes detener Voy a aprender Música A estar sin ti Música Me vas a ver Me vas a ver Música Feliz Así será Ese día llegará Música 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 Ya no te volverán a ver Jugar conmigo Música Ese lugar que tengo No me lo merezco Y yo merezco mucho más Música Y no lo que me das Música Ya no seré tu pasatiempo Desde ahora Música Abre la puerta para irme No me intentes detener Voy a aprender Música A estar sin ti Música Me vas a ver Música Feliz Música Así será Ese día llegará Música 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 ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro Que no quiero nada tuyo? Que tu presencia y tus caricias Me hacen daño Y cuando te miro pasar Me da tristeza Tú eres la misma De la que un día fuiste Ya no queda nada No eres ni la mitad De la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así Tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor No hay nada más que hablar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar Música 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 ¿Qué estás pensando? Seguir como si no hubiera Pasado nada ¿Acaso olvidaste como antes me tratabas? Nunca tuviste compasión Nunca tuviste compasión Nunca tuviste compasión No te importaba No eres la misma De lo que un día fuiste Ya no queda nada No eres ni la mitad De la mujer que te amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así Tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor No hay nada más que hablar Mi vida entera te la di Si no la supiste apreciar No hay nada en mi corazón Te vienes a buscar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar Música Ay, ay, ay ¿Quién me quiere acompañar? A la cantina para olvidar Esta pena tan berraca Que a mí me quiere desbaratar Ya ni orgullo tengo yo Me importa un pito Si me ven llorar Hoy me voy a emborrachar Ya no me importa Que sepan la verdad Y yo pensaba Que era la mejor mujer Y me engañaba Con cualquiera parecido Cuando salía de mi casa Ella llamaba A cualquier tonto Que le hiciera el domicilio Con una cámara escondida La pillé Ella gritaba De placer En ese idilio Toda una sucia La que vivía conmigo Y a él le daba Lo que no me daba a mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sirva otro trago cantinero Por favor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sirva otro trago cantinero Por favor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, después de tanto tomar Mucho aguardiente día y noche sin parar Óigame cantinero, sirva otro trago para variar Sírvame un whisky o un tequila o un coñac Y hoy me voy a embriagar Ya no me importa que sepan la verdad Y hasta la suegra que también vivía en la casa Sabía todo, vieja alcahueta No le da ni pena escuchar su hija Así gritando, qué desilusión Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sirva otro trago cantinero, por favor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sirva otro trago cantinero, por favor Tengo que aceptar que eres bonita Que me gustas, pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas así como soy Ay, 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 ay Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo la siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber Beber, beber Y como no me aceptas así como soy Ahí te va Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar ¡Rogar! ¡Rogar! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo ¡Ay! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! ¡Ahí quedó! ¡Ja! ¡Ja! El día en que me muera Dos cosas Me duele dejar Y si en la otra vida Se piensa Las voy a extrañar Porque las quiero Porque las adoro Y porque su amor También fue de verdad Mis amigos con otros Me reemplazarán Y algunos parientes Me olvidarán Y mi amor anhelado Aunque mucho me quiera Al rincón de su cama Otra llegará En cambio En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordará Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidará Me hicieron Me hicieron toda Una vida agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar No quiero tocar Sentimientos de nadie Con lo que digo Pero es la verdad Cuando uno está vivo Le hacen la guerra Y cuando uno muere Lo van a llorar Que me den en vida Todo lo que quieran Flores, canciones Y amor de verdad Y si algo merezco Dénmelo ahora Que después que muera Nada quiero ya En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordará Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidará Me hicieron toda Una vida agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar Me dices que te vas Que te vas Y no te has ido Amenazas con irte Y nunca llegas A la puerta Será que te da miedo Que te ponga en el olvido Porque siempre la cierras Cuando yo La dejo abierta Cansado estoy De veras De tus celos En permisos Me tienen aburrido Tus continuas Pataletas Pero estoy aguantando Por el amor De mis hijos Pero algún día La copa Se rebosa Y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir De tus amigos Será que te perturban Los consejos De mi suegra Y es hora Que decidas Lo que tienes Con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso Oye la puerta Rafa La fe Repítela Que si Uribe Si es que en verdad Te marchas No estás dando Tantas vueltas A diario me amenazas Que te vas Para otro lado Pero piénsalo bien Porque si cruzas Esa puerta Cuando quieras Volver Ya tendrá Nuevo candado Cansado estoy De veras De tus celos En permisos Me tienen aburrido Tus continuas Pataletas Pero estoy aguantando Por el amor De mis hijos Pero algún día La copa Se rebosa Y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir De tus amigos Será que te perturban Los consejos De mi suegra Y es hora Que decidas Lo que quieres Con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso Yo la puerta Marlon Capri Produciendo Hoy nesen Necesito beber Y no es por gusto Ni placer Voy a beber Por despecho Voy a darle A mi dolor Doble dosis De licor Pa' olvidar Lo que me ha hecho Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene La razón Voy a arrancar Su recuerdo Con la esencia Del licor Voy a borrarme El sabor De sus besos Traicioneros Vieja taberna Donde se alivian Corazones Despechados Vengo a beber Hoy decidí Darle a mis penas Cincuenta copas De licor Si es necesario Suenan Canciones Pero de aquellas Pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan Por favor Copas bien llenas Pero del fuerte El que alivia Corazones Fernando Urbano Venga cantemos Pa' que brinden Y alivien Corazones Dolor Claro Luis Alberto Posada Cantemos Pa' que brinden Y es que hoy Quiero beber Por culpa De un mal querer Que destrozó Mi cariño Y aunque es muy fuerte El dolor Puedo jurar Por mi honor Que la entierro En el olvido Hoy mi enfermo Corazón Es quien tiene La razón Voy a arrancar Su recuerdo Con la esencia Del licor Voy a borrarme El sabor De sus besos Traicioneros Vieja taberna Donde se alivian Corazones Despechados Vengo a beber Hoy decidí Darle a mis penas Cincuenta copas De licor Si es necesario Suena en canciones Pero de aquellas Pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan Por favor Copal bien llenas Pero del fuerte El que alivia Corazones ¿Por qué será Que los amores Prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores Prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor De los besos Tienen un gusto Tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos El amor Nos comemos Vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca El cielo Mientras se está pecando Y no nos importa Si tenemos dueño Así es que es Princesa Alzate Alzate ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo Pa' la hora De amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores Prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se terminan ¿Será por qué? Hay que aguantar El silencio La herida Disimular Frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos El amor Nos comemos Vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca El cielo Mientras se está pecando Y no nos importa Si tenemos Dueño Antes de ti no hay antes No hay amigos No hay amantes Es mi pasado En mi reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor El amor de tus caricias Ponen norte En mi camino Y me enseñan El destino Bastante más Que el faro Que me guía Entre la niebla Más que el sol Que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Bella Transparentemente Bella Endiabladamente Bella No se asoman Las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente Bella Mi diamante Rubio Bella Sigue siempre Así Me gusta Oír tus pasos Con zapatos De estacón Subir Corriendo La escalera Cuando llegas A las dos Me gusta Verte Concentrada Persiguiendo Por la casa Moscas Tan desesperada Como gato Tras ratón Te necesito Más que al aire Más que al agua Que a mi vida Más que el sol De cada día Necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Bella 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 Transparentemente Bella Endiabladamente No se asoman Las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente Bella Mi diamante Rubio Bella Sigue Siempre Así Ale Eso Si andas Con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe El corazón Porque me puedo Empurecer Tú no estás sola Porque yo Siempre te voy A defender Aunque no quiera Volverme a ver Que no te rompe El corazón Para que no Le vaya mal Un despechado Como yo Pude volverse Criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te use Para una noche Que mi existencia No te reproche Que no te rompe El corazón Porque me puedo Empurecer Tú no estás sola Porque yo Siempre te voy A defender Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe El corazón Para que no Le vaya mal Un despechado Como yo Puede volverse Puede volverse Puede volverse Aunque tu olvido Fue intencional Que no te rompe Que no te rompe el corazón Aunque tu olvido Aunque tu olvido Fue intencional Fue intencional Un despechado Que no te rompe el corazón Cuando se oiga el tañir de las campanas Nadie sabrá por quién están doblando Todos preguntan quién ha muerto esta mañana Uno sabe por qué a diario mueren tantos Al salir de la iglesia el cuerpo inerte Se ve el triste dolor de la partida Se oye el órgano entonando el miserere Como un póstumo adiós de despedida Corre la gente y se acerca apresurada Para mirar quién la mortaja lleva dentro Luego se oye el exclamar horrorizada Qué desgracia es nuestro amigo y cuando ha muerto No, 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 no Mares de lágrimas se ven a borbotones Triste dolor invade aquel cortejo Con el llanto se empapan los crespones De aquel que viaja con rumbo hacia lo eterno La multitud aglomera el canto Para brindar al que se va un adiós postrero Y aquel adiós postrero Y aquel adiós se confunde con el llanto Que desgarra el corazón del más ajeno Cuando yace el cuerpo inerte allá en la loza Mal infeliz Mal infeliz no habrán más flores ni plegarias Ya no habrán más que veje historias rosas Y una cruz entre malezas olvidadas Y una cruz entre malezas olvidadas ¡Feliz! 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 Ya no sufro más Y contigo ya no voy No me aguanto más las burlas que me das Me retiro de tu vida así no más Y estoy seguro de que me vas a extrañar Y comienza desde hoy Porque ya no vuelvo más Voy de frente con mi Dios Como dije no voy a retroceder nunca Y rendirme no lo he pensado jamás Es mejor que no me vuelvas a buscar Yo no doy ni un paso atrás No riegues más veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más con fuego Porque te puedes quemar No riegues más veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más con fuego Porque te puedes quemar Porque te puedes quemar Hay fuego en mi corazón Tú prendiste la llama de mi rencor Y arrancaste de raíz todo mi amor Me lanzaste a un abismo de dolor Pero no tengo temor No riegues más veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más con fuego Porque te puedes quemar No riegues más veneno Piensa en el cielo, todo se debe pagar No juegues más veneno No juegues más con fuego Porque te puedes quemar Porque te puedes quemar Porque te puedes quemar Porque te puedes quemar ¿Por qué? Te permito que me hables así, que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás han ido notando Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto En la sala, en la habitación, a cualquier hora y momento En lugar de discusión es lo de menos cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo, yo te busco Y tú me das la espalda Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada y Tú volteas mi corazón Al diablo lo nuestro se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro se acabó Voy a desaparecer Y al menos pidiendo te perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro se acabó Tú no eres mi otra mitad Tú no eres mi otra mitad Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo que ser yo Quien lloro lo nuestro que llore más cantidad Al diablo lo nuestro se acabó 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 Adiós. 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 Yo mi orgullo doblegué y en tus manos me entregué ciegamente ilusionado. A mis amigos me enfrenté cuando les oí decir que por ti luchaba en vano. Pero el sol volvió a brillar y al fin pude despertar ver que estaba equivocado. Que no vale tu querer porque amores como tú en el mundo están sobrando. Ahora no, ahora no, ahora la suerte ha dado un giro a mi favor. Ahora no, ahora no, si estás pagando es el precio de tu error. Ahora no, ahora no, es evidente que tu hora ya pasó. Ahora no, ahora no, ahora no, si un día fue tuyo por favor olvídalo. Ahora no, ahora no, si un día fue tuyo por favor. Casi me mata el dolor, al no tenerte a mi lado. No, 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 no Ya está empezando a sanar Otro amor está llenando el vacío que dejaste Ya empecé a recuperar, ya no me muero de amor Tus caricias son historias, un libro que he releído Tu amor desaparecido, ya no me causa dolor Sin amor también se vive, ya lo pude comprobar La herida que me causaste, ya está empezando a sanar Otro amor está llenando el vacío que dejaste Ya empecé a recuperar, ya no me muero de amor Tus caricias son historias, un libro que he releído Tu amor desaparecido, ya no me causa dolor Sin amor también se vive, ya no me muero de amor Tu amor desaparecido, ya no me causa dolor